Vamos, eh Vamos, eh No camina Panel, panel, panel Imagínate que es if MC Hostia, 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 hostia Dembélé, 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 ni tan mal Ni tan mal Vivitzel, bueno, que igual vale algo, eh Hostia, pero es que ¿Tú se los vendes uno a uno? Dembélé, ni tan mal, eh Uy, te queda otro, te queda otro menos Ahí, ahí, ahí A ver si camina, a ver si camina Camina, caminante, caminante Hostia, uruguayo No me jodas que el rodín El rodín, el rodín Hostia, chaval, hostia, chaval Mica, chaval Mica, chaval Turn the club into a freak show Mica, chaval Mica, chaval